Este miércoles la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer los resultados de su primer examen de ingreso a la licenciatura en este año, en el que participan estudiantes procedentes de escuelas de nivel medio superior públicas o privadas que no pertenecen a la institución universitaria. De acuerdo con las cifras, hubo más de 136.000 aspirantes a ingresar a alguna de las más de 100 carreras que se imparten en la Casa de Estudios, de los cuales 126.683 jóvenes se presentaron a realizar el examen y de estos fueron seleccionados 11.348, cifra que equivale a 8.95%, es decir, 91% de los aspirantes no pudo obtener un lugar en la institución. Es de recordar que este primer examen de selección se realizó en marzo pasado y para junio del este año la máxima Casa de Estudios aplicará una segunda prueba de ingreso a licenciatura, donde según sus propias estimaciones se espera que puedan ser seleccionados al menos otros 7.000 jóvenes. De acuerdo con las autoridades educativas, muchos de los alumnos que aplican el examen de selección para la UNAM, también participan en los concursos de ingreso para otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana.